Dani, ¿tú trataste alguna vez de agarrar un carrizo, pegar varios carrizos y alcanzar el cielo, las estrellas y la luna? Sí. ¿Con un gancho, así como agarrabas los aguacates? Sí, las estrellas. ¿Oh, sí? Sí. Ah, y yo también, somos compatibles. Sí. Oh, ¿y qué más? ¿Un paraguas? Paraguas, me atiré con un paraguas a ver si, con un paracaídos. A ver si sí funcionaba, yo también. Ay, sí somos compatibles. A ver, chócala. Chócala. Me puse alitas, también me capas superman. Ah, ¿también? También. ¿Alitas? ¿Dijiste? No, no, no. Ah, me parece que sí, cuando vi la película de Toby. ¿De qué te ríes? Vamos a... No, nada. Sí, sí, ¿qué dijiste? A lo mejor soy Toby, yo. Sí. Y te empezaste a rascar la espalda. Ajá. Hijo de eso, te veo comezón. Nada, que tengo un pinche garrapato ahí. Nada, era un... Un garrapatón. Un garrapatón, garrapatona. Un garrapatón, garrapatón. Un garrapatón, garrapatón. Aquí vamos llegando a las casitas de cartón. Nada más, qué chulada. Qué chulada de atardecer. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Danita? Daniel, Danita, Danita. Una carnita asada, Danita. Dani. Sí, por favor. Una carnita asada acompañada como con qué. ¿Eh? Como acompañada con qué o con quién. Adiós. Doña Mariluisa. Se llama Mariluisa. Doña Huicha. Acompañada con qué o con quién. ¿Eh? ¿Eh? Hola, Dios. Saludos, pinche viejo. Ay, Dios. Pinche Dani. ¿Eh? Pichi... Pichi... Pichi Dani. ¿Entonces, Dani? ¿Untas qué? No te pongo el carbón. Ok. Gracias por ver el video.